y bueno el día de hoy me vine para bici porque vamos a empezar la transformación de rose hace ocho días ustedes la conocieron y pues vamos a empezar a trabajar como todo el tema estético obviamente está hermosa pero hay cositas que hacerle cositas que cuadrarle entonces estoy aquí con el viejo sebas que nos va a contar qué le vamos a hacer a rose bueno bienvenidos la moto como dice aleja están muy buenas condiciones entonces lo que vamos a hacer es una eliminación de raciones la moto ya tenía un cerámico entonces vamos a aplicar un cerámico por ejemplo en esas partes más en partes plásticas están muy quemadas por el sol el mismo al aplicar el cerámico nos va a revivir un poco la pieza si está muy opaco está bien bien opaca no sé si se alcanza a ver pero si no tiene nada de brillo sí bueno el tema de los cachos ya los ya los retiramos originalmente bien en color aluminio nos vamos a pintar en color negro brillante si es a mirar ese por ejemplo está bien fuerte como por acá todo eso nos va a eliminar y si acá por ejemplo miras el blanco se alcanza a ver por la luz se alcanza a ver bien rayado la pieza descontaminamos luego descontaminar y ya empezamos a aplicar con máquinas vamos a pasar a hacer tres pasos y luego de los tres pasos sellamos con el cerámico con cerámico nos va a durar una vida útil de un año también depende del tipo de lavado que uses con jabones con ph neutro que es hay que venir a bici cuando tenía la rc siempre la traía acá y se la bajaban precios y pues rose no va a ser la excepción entonces la idea es que empecemos a hacerle como esa transformación cuánto nos vamos a demorar en este proceso normalmente o por cierto qué buen servicio no normalmente este es un proceso de un día un día completo sí pero vamos a hacer todo como en mediodía vamos a tener dos personas encargadas de la moto la los cachitos ya los ya lo retiramos ya están en preparación mañana se pintan a primera hora para alcanzar a entregarte mañana la moto en horas de la tarde ya van a ver cómo va a quedar o sea se van a enamorar algunos centímetros más tarde qué tal parceros bienvenidos a visiten el día de hoy tenemos aquí la hermosa el día de hoy tenemos la nueva adquisición de alejandra useche es una bmw 310r vamos a realizar un proceso cerámico completo como ya ahorita lo había mencionado entonces vamos a iniciar con descontaminando la pieza ya jackson les va a explicar mejor sobre el tema de descontaminado y el resto de pasos y que más parceros como están bienvenidos a visiten una vez más bueno el proceso que vamos a hacer a la moto de alejandra es primero se debe lavar si después vamos a un descontaminado profundo que se realiza con una clay bar entonces se realiza toda la limpieza de impurezas a la pintura partes plásticas farolas espejos entonces queda completamente descontaminada la pintura para seguir el proceso bueno ya estamos listos vamos a empezar estamos revisando la moto y si tiene varios rayones este de acá es el peor el que no me gusta y resulta que esta moto tenía parrilla entonces acá tiene unos rayones que vamos a empezar a quitar de una vez listo entonces después de descontaminada la pintura procedemos a forrar lo que son las partes plásticas para evitar fricción con la máquina y quemarlas y 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 bueno por problemas técnicos no pude grabarles cómo quedó rose cuánto lo siento pero realmente yo estoy muy contenta porque quedó preciosa pero eso no me quiero decirte que no les vaya a mostrar el resultado entonces ya la tengo lista y les voy a mostrar qué tal que vamos pues y 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 bueno así quedó rose realmente si ustedes ven el proceso parece pintura nueva o sea parece que la hubiera vuelto a la hubiera vuelto a pintar aquí tenía unos rayones grandísimos y ya no hay absolutamente nada de rayones un poquito de mugre acá y y y y y y y y y por ejemplo también esta pieza que estaba súper súper pálida ya está empezando a coger color con el tratamiento que le hicieron ya se ve mucho pero mucho mejor no sé toda pálida como se veía antes la silla también no realmente espectacular está un poquito cochina porque me tocó sacarla pero digamos que y era lo que yo esperaba quedó muy linda espero que ustedes también se animen a hacerle este proceso de y te lindo de verdad que quita los rayones revive la pintura a mí me parece nueva y y van a quedar con una moto mejor dicho espectacular con ese proceso estoy feliz y bueno en ocho días nos veremos en otro vídeo más historias más cosas más aventuras espero que les haya gustado mucho 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 la transformación la transformación que le estoy haciendo a Rosa chao no esta noche me voy a manosear esta noche me voy a manosear no